¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí con un video más. En esta ocasión recibí varios emails de gente que me pregunta que cómo estoy posteando los videos o cómo es posible que esté posteando videos que no están directamente almacenados en YouTube y en ninguna otra cuenta. Básicamente lo que estoy haciendo es hosteando las películas que estoy posteando en mi Facebook y en mi página web. Las estoy hosteando directamente del equipo de mi casa. Por esa es la razón que muchas veces van a ver que los links no funcionan. Por X razón, por ejemplo ayer que de repente no sé qué pasó aquí y movieron los cables y se apagó mi máquina y estaba yo trabajando y pues ya no pude venir. Ahora sí que hasta que regresé la pude echar a andar. Y pues si algunas personas que le dieron click a las películas pues no las van a poder ver. Eso es lo malo. Ahora otra desventaja pues también es que tienes que tener la máquina prendida. En mi caso nunca, desde que me compré mi segunda máquina casi siempre las dejo prendidas. Siempre, día y noche, día y noche, día y noche. Entonces, ya sea que esté bajando cosas, que esté bajando juegos, que esté bajando películas siempre están prendidas mis máquinas. Entonces, eso no me afecta. Pero, sí la cuestión de que no es un data center de donde estoy proporcionando el servicio. Entonces, pues si hay algunas fallas y tengo que reiniciar la máquina por X o Y razón, pues esa es la cuestión. Pero, bueno, de alguna forma, este, trataré de que sea lo más estable posible. Ahora, este, ¿qué estoy haciendo? Tengo una máquina virtual con Ubuntu y está corriendo dentro de mi Windows. Y esa máquina tiene instalados dos programas que me permiten hacer la funcionalidad de YouTube. Uno se llama Kaltura, que es esta, aquí lo pueden bajar del sitio web, Kaltura. Y este programa me permite almacenar videos y poderlos entregar para diferentes plataformas, ya sea para un teléfono, para una tablet o para una laptop. Este, sin ningún problema. Cuando ustedes suben un video, de acuerdo a los, este, aquí a los flavors, o los, este, depende de qué calidad de video es el que esté subiendo. Tú marcas aquí con qué, este, de qué tamaño y con qué calidad quieres que te aparezca. Por cada película, por ejemplo, aquí me va a generar tanto el video fuente, como tres archivos más. Uno a 1080, otro a 720 y otro de 1080, pero con diferente, con formato FLB y los otros son MP4. Y igual lo puedo generar para iPads y para BlackBerrys. Aquí, si los marco, también me va a generar por un video diferente. Por esa razón, tuve problemas al principio cuando estaba instalando mi primera máquina virtual, porque un video te genera hasta cinco o seis archivos del mismo video. Y así es como funciona, porque si ustedes se dan cuenta, cuando, por ejemplo, en un video, en cualquier video de YouTube, cuando ustedes, este, entran a YouTube, y ven cualquier video, se van a dar cuenta que aquí, aquí les aparecen los flavors, la calidad. Esto representa cada uno de esos videos. A 480, 360 y a 240. Entonces, hay unos que los tienen hasta 1080, 720, que ya son considerados de alta definición. Pero bueno, eso depende, ¿no? Cuanto aquí son tres videos más el fuente. Entonces, el estar subiendo eso a mi máquina virtual, en un inicio, pues, me saturó la máquina virtual. La creé, imagínense, de 500 gigas. Creo que la había creado. Entonces, lo que hice fue comprar un disco físico, lo instalé, y VMware 8 te permite ocupar discos físicos completos. Entonces, es por esa razón, que ahora mi máquina, este, si se fijan aquí, el file system, es de, de, dos teras. Y no son archivos virtuales. Está escribiendo, la máquina virtual está escribiendo directamente al disco físico. ¿Ok? Bueno, una vez que instalé Ubuntu y todo esto, descargué el programa de Caltura, ustedes se van a enfrentar a ciertos pasos. No es un programa que descargue, es clic, clic, clic y se instala. Es un programa que tienes que, eh, crear un ambiente, tienes que instalar Java, tienes que instalar Apache, tienes que instalar MySQL, tienes que, este, instalar algunas librerías. Son una serie de pasos que tienes que estar haciendo. Más aparte, las cosas que no funcionan por default. Porque como es un programa open source, viene con muchos errores, muchas fallitas ahí. Entonces, tienes que estar buscando en los foros, para solucionar ciertos errores. Especialmente porque el, la, el ejemplo que muestran aquí, es la instalación de Caltura dentro de CentOS, y no dentro de Ubuntu. Entonces, los usuarios de Ubuntu nos quedan, o sea, digamos que el programa está aprobado en CentOS, pero no está aprobado en Ubuntu. Entonces, eh, si lo quisieras, quieres instalar en Ubuntu, si te tienes que meter a foros, y empezar a buscar, más información, este, para poder solucionar los, los errores que, que te marquen. Pero bueno, una vez que ya está corriendo, la, el programa se muestra así. Entonces, tienes una, una imagen, una, un link, perdón, para el usuario, para los publishers, que en este caso, como en YouTube, pues cuando tú creas una cuenta, ese es un publisher. Y el administrador. Entonces, cuando te vas a la parte de administrador, este, aquí te firmas. Oh, se me olvidó el password. Te firmas. Y dentro de esto, tú puedes, este, subir tus videos, aquí en la parte de content. Aquí ya tengo, los primeros videos de prueba, aquí tú puedes subir unos videos, nada más con, ir al browser, y buscar los videos que quieres subir. En su defecto, son videos, así como que muy largos, como de unos 16 gigas, puedes generar este archivo, CSV, donde se conectan directamente, por medio de FTP, a donde esté ubicado ese video. Y bueno, te, te hace la descarga. ¿Por qué? Porque si lo quieres hacer desde aquí, creo que lo máximo que te permite, es subir videos de 3 gigas, o 2 gigas, 2.5 gigas. Si ya hay videos más grandes, los tienes que hacer mediante un FTP. Por esa razón, yo instalé un FTP local, dentro de mi Windows, para que me hiciera esa funcionalidad. Bueno, pues eso es todo, en la parte de caltura, hay que estar jugando aquí, para crear los Publishers, hay que estar este, por aquí este, dando de alta, depende que es lo que quieres, cuantos, cuantos este, videos quieres que se generen, con diferente calidad, y bla, bla, bla. Pero básicamente es eso. Y una vez que ya subió el video, que ya está listo, lo único que haces es ir aquí, por ejemplo aquí en la película de Forest Gum, y este, copiar el código, y irlo y pegarlo, en este caso en mi página web, o en donde sea que lo vayas a publicar. Este es el código que te genera. Igual aquí, puedes jugar con los valores, pero esta es una forma, yo lo único que hago, es de que, esto es, precisamente mi video, ese código, lo comparto en Facebook, y de esa razón, pueden ver los videos, que todo esto, está almacenado en mi máquina, en mi Linux, en esta máquina virtual, que está aquí. Ahora, la otra parte, de la integración, de otro programa, que se llama, Red 5, y Red 5, te permite, hacer transmisiones en vivo, como lo que hace, Ustream, o como lo que hace, Justin TV, y lo bueno de esto, independientemente, que son dos compañías distintas, Red 5, te permite, integrarlo con Caltura, eso es en lo que estuve, trabajando ayer, y, todavía, me hace falta, algunas, cuestiones, por resolver, se me hace que tengo, ahorita les comento, pero el chiste es, dejen, más o menos, les doy una prueba, de que es lo que pueden hacer, con Red 5, y vamos a abrir, lo que puedes hacer, es compartir, la cámara, básicamente, una cámara virtual, entonces, si yo me conecto, a mi sitio, Mr. White, a este puerto, me falto aquí, ajá, y me voy, por ejemplo, a este demo, vamos a copiar aquí, y vamos a abrir, otro, vamos a pegarlo aquí, y le voy a cambiar aquí, la dirección IP de mi Linux, en este caso, Mr. White, vp.com, ajá, ok, y me voy a conectar, aquí también lo voy a conectar, y esto ya está funcionando en una cámara virtual, lo que puedo hacer, es esto, este navegador, aquí están en la misma máquina, pero puede ser que este navegador, esté en China, y este navegador, esté aquí en Canadá, y puedo yo, tener control sobre un objeto, sobre, diferentes, este, locaciones, ¿no? con este programa de Red 5, también hay programas como, como, por ejemplo, este, que lo que te permite, por ejemplo, es hacer una conexión, en aquí, aquí porque no tengo películas, y no se está conectando, pero vamos a, vamos a probarlo, por ejemplo, aquí, ok, nada más quería ver que estuviera corriendo, este, voy a abrir el, Flash Media Live Encoder, y aquí si se fijan, yo creé una conexión, esta que está aquí, que es precisamente, aquí con este botón de Live Stream, el hacerlo, involucra también, una serie de pasos, para que se habilite este botón, y esto funcione, son otros pasos distintos, que tienes que hacer, esa es la integración, entre Red 5, y lo que te va a permitir, es crear una conexión, como esta, que creo aquí, esta de prueba, entonces, aquí en prueba, tú le puedes cambiar, el, el, este, el bitray, le puedes cambiar el tamaño, de la pantalla, este, y, te genera el stream name, que es lo que te va a permitir, conectarte, a este servidor, y transmitir en vivo, entonces, lo voy a salvar aquí, y me voy a ir a mi programa, de Media Lab Encoder, y se fijan, aquí le estoy dando, mi dirección IP, pero igual, le puedo dar, www.mrwhitebp.com, y luego, le estoy pasando, la cadena, que les mostré hace rato, y me conecto, y una vez conectado, aquí si se fijan, tengo mi, mi playstation, en la parte de arriba, entonces, ahí está el playstation, y empiezo a transmitir, y lo que va a hacer, precisamente a la hora de, estar transmitiendo, es conectarse a mi servidor, le voy a dar aquí click, oh, esta no, y, me va a permitir, transmitir en vivo, lo que estoy, igual puede ser la webcam, igual puede ser, este, el, el escritorio, o cualquier cosa, pero aquí si se fijan, estoy transmitiendo en vivo, lo que está pasando, en mi playstation, ahora, hay una pequeña serie, de detalles ahí, déjenme ver como es el tiempo, hay una serie de detalles, porque, no, a la hora de estar transmitiendo, miren, voy a hacerlo rápidamente, no es, cuestión de que, si se fijaron, el bitrate, se lo dejé en 300, para que aquí sea, alta definición, tiene que estar arriba, de los, tiene que estar arriba, de los, mil, que será, no, de los 2.500, algo así, entonces, lo dejé en 300, y aún así, vean como, transmite, se para, transmite, y se para, y así, si ustedes se fijan, en el performance, de la máquina virtual, no se está comiendo, ni el procesador, ni en la máquina real, vean el procesador, y, este, pareciera que todo está funcionando bien, sigue transmitiendo, sin ningún problema, igual, la memoria, nada que ver, no llega ni al 50%, y la red, está hasta cierto punto normal, yo en esta máquina, tengo dos tarjetas de red, este, y una está conectada, directamente a mi Windows, y otra tarjeta de red, totalmente está dedicada, a Linux, entonces no hay que se translape, la, la, la transmisión, pero, este, más sin embargo, la transmisión no es fluida, a pesar de que, el bitrate está muy bajo, quiero pensar, que es por la máquina virtual, y porque está, este, el acceso, la escritura disco, está muy lento, quizás sea ese el motivo, no sé, tengo que hacer más pruebas, hasta que esto quede integrado, lo veré ya, cuando ya tenga, un servidor dedicado, y no tenga que estarlo haciendo, mediante una máquina virtual, pero mientras no tenga ahorita, recursos económicos, para comprarme, este, otro servidor, en donde tenga instalado Linux, seguiré trabajando, con mi laptop, con Linux, y ocupando esta máquina virtual, y ya cuando tenga el servidor, entonces pasaré, todas las películas, hacia ese servidor, y ya un servidor, completamente dedicado, a transmitir, 7 por 24, y sin ningún problema, casi no tengo problemas de energía, no es el caso, ayer estaba hablando, en mi Facebook, del optime, que tengo en Linux, es formidable, es rara, la vez que lo tengo que apagar, a lo mejor, porque moví algo, tengo que aspirar, o algo así, pero no por razones, que este, normales, y este, entonces, pienso que cuando ya tenga, el servidor en Linux, dedicado, con un procesador, i7, y todo así, super chido, esto va a estar más estable, pero mientras no, pues, voy a seguir trabajando, con esto, esto es básicamente, como estoy trabajando, esto es, el, el meollo, del asunto, y lo decidí hacer así, porque realmente, tenía curiosidad, en como, como poder, proveer, mis propios servicios, con mis propios recursos, con mi propio YouTube, con mi propio Justin TV, por llamarlo de alguna manera, es la curiosidad, de hacerlo, finalmente, ya, YouTube abrió un poco, más la restricción, de grabar videos, un poquito más largos, y Justin TV, sigue con, no puedes publicar películas, o cuestiones, que no tengas los derechos, te cierra en el canal, pero las películas, las puedo seguir, este, posteando aquí, mis videos, los voy a seguir posteando, en YouTube, y aparte en mi canal, y verán muchas cosas, eh, donde esté ocupando, una y otra plataforma, bueno, pues, lo voy a dejar ahí, espero que, les haya servido, esta orientación, no es nada, de configuración, esperen el video, el video va a ser largo, porque, integrar, Apache, PHP, Java, MySQL, PHP, MyAdmin, y todo, lo que es, Altura, y todos los detalles, y todo, todo, es un proceso largo, y, yo creo que se configura, como en una hora, entonces, espérenlo, y, este, y hagan sus pruebas, ¿no? A los que les interese, a los que estén metidos, en estas cuestiones con Linux, pues, muchas gracias, por todo, nos vemos,